¡Oh, Pikachu! Ven mujer, que tus labios vuelvan a llevar el pie Que la cama pide calor otra vez Da placer de todo entera y tú a mí también Nadie nos ve, solitos los dos En un cuarto morir ¡Aquí está! 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 El sol le dejé las ganas crudas de volverte a ver Y enloquecer solitos los dos en un cuarto morimos de amor Quieres que lleve de mí todo tu interior Besando el albindas, pasando el corazón Y el amor que se vive dos horas no alcanza y nos duele Si miras cuando tengo aire entre los dos El roso llevo en mi boca tu sabor Mariposa te vas y me toques mirar donde siempre Que tus alas vuelvan pronto Te amo, te amo, marido, dice ¡Gracias!